Gracias, presidente. El Partido Popular nos trae una moción consecuencia de interpelación por la que se insta al Gobierno a la toma de una serie de medidas ante las alarmantes previsiones de la economía. No será mi grupo quien defienda al Gobierno, pero realmente sorprende una exposición de motivos que básicamente se reduce a echar la culpa de las malas previsiones económicas al Gobierno y, en concreto, a su vicepresidenta económica. Palabras como actitud bochornosa, definitiva, con reproches que, desde luego, poco o nada ayudan a esa estabilidad que se necesita también si, como ustedes dicen, se trata de activar la economía en un entorno económico de gran incertidumbre. Entorno de incertidumbre que ustedes también parece que desoyen o que obvian. No se puede achacar, desde luego, que no se haya hecho nada, porque lo cierto es que sí se han adoptado medidas en el corto plazo para paliar las consecuencias más extremas de esta crisis y sus derivadas sociales y económicas para evitar una elevada caída de la demanda, una gran destrucción de empleo y una alta insolvencia de las empresas consecuencias del cierre. Pero también es cierto que ahora toca hablar del medio plazo, planificar acciones, porque los retos que existían antes de la pandemia no han desaparecido, siguen estando ahí y, además, ahora en un entorno en el que el impacto sobre las finanzas públicas es más profundo. Pero, dicho esto, no entendemos que la mejor forma de esta planificación para reactivar la economía lo sea a través de una moción con medidas generalistas, desde luego, recentralizadoras y con una cierta nostalgia a recetas derivadas de la crisis del año 2008. Y me explico. Hablan de numerosas medidas, pero ni tan siquiera hablan de las comunidades autónomas, que son las que en algunas materias tienen competencia y ni aparecen en la moción. Por ejemplo, las medidas en cuanto a la formación, competencia exclusiva de las comunidades autónomas o medidas de industria en las que las comunidades autónomas también tenemos competencia. Volvemos al tema recurrente de la recentralización. También plantean medidas que hablan de competitividad en el marco industrial y, dentro de estas, algunas son muy generalistas. Hablar de ayuda a la internacionalización, fomentar la reindustrialización. Desde luego, hay comunidades autónomas como Euskadi que en esto van por delante. Pero, además, le recuerdo que, a raíz de la crisis del 2008, las empresas, sin entonces una política industrial por parte de aquel Gobierno, salieron adelante precisamente porque apostaron por esa internacionalización que hoy ustedes reclaman. Y tan siquiera podemos estar de acuerdo con las medidas burocráticas, porque lo único que se les ocurre para ellos es volver a esa unidad de mercado. ¿Cómo he dicho? ¿Qué cansino? Volver a la recentralización. La unidad de mercado no es un tema de burocracia. Por otro lado, con esta moción dicen ustedes querer reactivar la economía. ¿Pero cómo? Básicamente con las mismas recetas que dieron ustedes a raíz de la crisis del 2008 para reactivar la economía. Pero solo parece que miran hacia una parte de la economía, a las empresas, pero olvidan la otra parte que se necesita para que la economía y las empresas funcionen, las personas trabajadoras, porque nuevamente plantean el mantenimiento de una reforma laboral del 2012, que lo único que ocasionó, desde luego, fue un aumento de las desigualdades. Una reforma laboral que solo consiguió flexibilizar los despidos, frenar las medidas de conciliación laboral y familiar y que se ha mostrado, desde luego, incapaz de estimular la creación de nuevos empleos y muchísimo menos de hacerlo con nuevos empleos de calidad. Nos vuelven a presentar, por tanto, recetas viejas, rancias, generalistas y recentralizadoras, ante una situación que nadie tiene que ver con aquella crisis derivada del 2008. En definitiva, nos presenta una moción ante una nueva normalidad, pero con viejas recetas. Y solo les puedo decir que para este viaje, desde luego, no cuenten con el Grupo Vasco. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Rego Candamil. Gracias. Gracias.